Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar Cesar dictó medida de aseguramiento intramural contra 11 presuntos integrantes de la banda conocida como el Combo del Patrón dedicada al parecer al hurto de mercancías en la cadena de suministros, piratería terrestre y otros. Por solicitud de un fiscal delegado de la seccional Cesar, se logró que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impusiera medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a 11 ciudadanos que presuntamente conforman una organización criminal denominada el Combo del Patrón. Estas personas venían actuando desviadamente, ejecutando piratería terrestre en diversos municipios del Departamento del Cesar, La Guajira, Bolívar y Magdalena. La Fiscalía los presentó ante el juez de garantías y allí se les imputaron los delitos de hurto calificado agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La captura de estas 11 personas se dio en un trabajo articulado entre la Policía Nacional, Citra, Dipol, la Sijín y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los implicados los delitos de concierto para delinquir agravado y simple en concurso heterogéneo con hurto calificado, agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, homicidio o receptación. Las investigaciones se iniciaron en 2018 y se extendieron a 2019. Labores de seguimiento permitieron definir el modo operandi de la banda que tenía, al parecer su accionar con las mismas características en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar. Las capturas de los implicados fue cumplida por Fiscalía, La Sijín, Ditra y Cipol y fueron adelantadas en Río Hacha, Barranquilla y Chiriguaná. Los imputados fueron identificados como Wilson Ruiz Díaz Ortiz, John Jayner Múnera Prada, Alexander Hernández Gómez, Juan Carlos Pomarejo Núñez, Eduardo Enrique Mansbach Quintero, Jesús Alberto Mansbach, Uweimar Gómez Valencia, Luis Gustavo Graen Díaz, Oscar Iván Sarmiento Céspedes, presunto jefe, Jorge Luis Escobar Andrade y Edgardo Vides Macías. Nueve de los once capturados apelaron la decisión del juez. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.